Luciano Castro contó lo que todos querían saber sobre Leticia Bredice. El reconocido actor argentino explicó a detalle todo lo ocurrido con su colega en el divorcio. Este lunes, 19 de septiembre, Laura Uffal contó en intrusos que el director de la obra El Divorcio había desvinculado a Leticia Bredice al segundo día de ensayo y, posteriormente, ella misma lo confirmó frente a las cámaras de América Televisión. Ahora bien, después del revuelo que dicha noticia generó Luciano Castro, quien forma parte de dicho proyecto, rompió el silencio. Punto para ser exactos, durante un diálogo con Príncia Asia, la expareja de Sabrina Rojas se refirió a lo ocurrido con Leticia de esta manera. Esto que pasó es más común de lo que parece en nuestro laburo. En ese contexto, Luciano Castro explicó, muchas veces no pueden trabajar juntos actores y directores por no compartir estilos o formas de trabajo. En este caso, todo se resolvió bien y eso es lo más importante. Punto a sí mismo, Luciano remarcó, es muy normal que suceda esto artísticamente, que no se pueden empatar las partes o los métodos. Y si eso pasa, no se lleva a cabo el proyecto o alguien sale adelante. Punto aún con todo lo antes mencionado, Castro reconoció que el cambio en cuestión no era algo que se esperaban, por lo cual, hubo cierto movimiento entre los actores y actrices de la obra. Lo que pasa es que no lo esperábamos. Para nosotros, es volver a empezar, pero es algo que tiene que ver con el trabajo nuestro, no es que decís, uy, qué horror, se cayó el mundo. Tenemos que seguir adelante. Punto por otra parte, al novio de Flor Vigna, le consultaron en el ya referido medio, si hubo algún momento de tensión con Leticia antes de lo ocurrido, y, rápidamente, él contestó. No hubo un desplante. El tema es volver a empezar. Como, si lo antes mencionado fuera poco, Luciano se refirió a las propuestas que había hecho Leticia antes de su desvinculación. Nelson Valente es director y es autor. Yo celebro que haya gente que proponga, pero, para darse un cambio, tiene que estar de acuerdo, el autor. Finalmente, Castro reconoció que, no querían que dicha determinación se tomase, pero al final, no habría habido otra opción. No queríamos cambiar nada, estábamos embaladísimos, pero hay situaciones que superan todo, y tenemos que seguir adelante. Punto sobre el reemplazo de Leticia. ¿Qué piensa Luciano? Cerrar interrogación. Punto después de los cambios que hicieron en la obra. El divorcio, anunciaron que Carla Conte reemplazaría a Leticia, y, al ser consultado por eso, Luciano comentó, Carla ya está metida, y siendo parte. Cada día está integrada un poco más para llegar lo mejor que podamos al estreno. Si bien es una comedia, no deja de ser una comedia de texto. Según el actor, la obra no sería tan fácil de ejecutar como cualquier otra. Es compleja, tiene un timín y cosas que hay que ensayarlas mucho. No basta con saber la letra. Falta mucho en el escenario todavía. Así que nos quedan un par de ensayos, que vamos a aprovecharlos al máximo. Cabe mencionar que la ya referida obra se presentará en Mar de Plata, y estará encabezada por Luciano Castro y Natalia Pérez, actores que se impusieron con grandes proyectos en el 2021.